La policía metropolitana de Valledupar, a través de unidades adscritas al nuevo modelo de servicio de policía, en las últimas horas lograron la incautación de pólvora, mechas y papel, las cuales eran almacenadas en una vivienda ubicada en la carrera 16 número 33 del barrio 12 de octubre. Este procedimiento inició con la autorización del propietario de la casa para el ingreso, quien posteriormente manifestó que se encontraba manipulando pólvora en la parte trasera del patio de su residencia, para la realización de juegos pirotécnicos, cuando este dejó el material en reposo por unos minutos y de repente explotó ocasionando el daño de unos tejados de su domicilio. Por lo anterior se le realiza al ciudadano una medida correctiva del Código Nacional de Policía en su artículo 30, comportamientos que afectan la seguridad e integridad de las personas en materia de artículos pirotécnicos y sustancias peligrosas, la incautación de la pólvora y el material para la destrucción de la misma.